Hay un hecho que está ocurriendo en el mundo deportivo que digamos que puso de un lado el problema que hay en Israel y en la franja de Gaza y se fue en contra del gobierno de Irán. Imagínense que Cristiano Ronaldo va a ser condenado en Irán a 99 latigazos por haber abrazado y besado a una mujer soltera. Y ustedes se van a preguntar qué carajos estaba haciendo Cristiano Ronaldo en Irán. Lo que pasa es que su equipo de fútbol, Arabia Saudita, fue a jugar con un equipo de Irán en la Liga de Campeones de Asia. Gracias a Cristiano Ronaldo es que el mundo deportivo sabe que existe una Liga de Campeones de Asia porque esa vaina nadie sabía de que existía. Entonces estos iraníes le dijeron a Cristiano Ronaldo que cometió un adulterio porque él es un hombre casado y no puede abrazar a una mujer soltera. Una mujer que es una gran admiradora de Cristiano Ronaldo que es pintora y se llama Fátima Hamame y la señora tiene una discapacidad que tiene el 85% de su cuerpo paralisado. Esta admiradora de Cristiano le regaló dos cuadros que podemos ver que la señora pinta muy bien a pesar de su discapacidad. Entonces para Cristiano fue muy emocionante y es muy admirable de ver que esta señora con esta discapacidad hace estos cuadros que son retratos que parecen fotos. Entonces los iraníes en vez de aplaudir esto y mostrar esta imagen ante el mundo que así lo hicieron le pusieron un paréntesis diciendo no es que Cristiano Ronaldo se le va a dar una sentencia de 99 latigazos porque violó una ley islámica y tiene que pagar por eso y que esta decisión la debe tomar un juez. Una religión musulmana que la practican más de 1800 millones de personas y Cristiano Ronaldo solamente en su cuenta de Instagram lo siguen más de 500 millones de personas que me imagino que en esos musulmanes habrá una buena cantidad que son grandes admiradores de Cristiano Ronaldo. Y sin mencionarte que la FIFA que es una organización muy poderosa ya te va a permitir de que le den 99 latigazos a Cristiano Ronaldo. Olvídate, la FIFA no va a permitir eso ni pa'l carajo. Y los árabes de acá de Arabia Saudita, ¿tú crees que van a permitir que 200 millones de dólares anuales le den latigazos y que por un adulterio según una ley islámica? La embajada de Irán en España desmintió esta noticia y dijo que no hay ninguna denuncia formal sobre este gesto de Cristiano Ronaldo. Mal les vale viejo, porque el mundo ama demasiado a Cristiano Ronaldo. Déjame tus comentarios y suscríbete a mi canal, dale like a este video y nos vemos en el próximo video. ¡Ey Barranquilla! Estamos a menos de 30 días de las elecciones. Este 29 de octubre recuerda cómo votar bien al Consejo. Elige el último logo y el número 2. El médico Guillo Zapata, no olvides, el último logo del tarjetón y el número 2. Zapata, concejal. ¡Gracias!